Música Un placer estar esta mañana aquí, mil gracias al comité organizador. Cada vez que se encuentran pólipos en el colon, los médicos tienen dificultades de saber exactamente cuánto miden. Y la importancia de eso radica en que con base en el tamaño se puede planear hacia el futuro el seguimiento de los mismos. Los métodos tradicionales son usar una pinza de biopsia, abrirla, medir cuánto, saber cuánto mide y después aproximar al pólipo y en el aire empezar a ver cuántas pinzas le caben al pólipo. Otra forma es decir al médico que a mí me parece que es la estimación visual del pólipo. Por ejemplo, la exactitud de esto entre expertos es del 37% y subestima el verdadero tamaño un 50% hacia arriba o hacia abajo. Y de acuerdo a esto hace recomendaciones incorrectas hacia el futuro para endoscopias de vigilancia. Todos los días este es un estándar de calidad en el mundo, depende del tamaño del pólipo o de los pólipos, así mismo se hace hacia el futuro cómo se sigue el paciente. Se han intentado múltiples métodos, este es uno, una capucha calibrada, va en la punta del endoscopio, se mete el pólipo y se trata de medir cuánto mide el pólipo ahí. Y otras cosas más sofisticadas, por ejemplo, como usar una sonda láser y con base en esa estimar matemáticamente el pólipo. Pero hasta el momento ninguna medición ha permitido eso y otra gente lo mide en patología y después que el pólipo ha sido resecado no es el tamaño real que estaba en vivo. Otra utilidad de saber cuánto mide el pólipo con exactitud es usar, definir qué pinza, qué asa de polipentomía se va a utilizar. Entonces no se dispone de medir los pólipos y por esas circunstancias nos pareció interesante explorar un nuevo modelo matemático para determinarlo. Entonces el objetivo fue buscar la forma de medir los pólipos durante una cronoscopia de rutina. Fue un trabajo hecho en la clínica Fundadores, la cual tiene convenio con la Universidad Nacional de Colombia y las cronoscopias se realizaron con un equipo Olympus 180 y los pólipos encontrados se fotografiaron con un formato JPG o una distancia estandarizada que fue dada por la pinza. Tuvo tres fases el estudio. Una fase inicial para desarrollar un algoritmo matemático en un software que se llama MATLAB con las imágenes capturadas con el cronoscopio de objetos ya conocidos. Para esta parte se mandó a diseñar específicamente unos anillos de caucho en la fábrica Discorrea, Mangueras y Empaques de Bogotá, en el cual se certificó con el ICONTECH cuánto mide el anillo externo y el anillo interno. Entonces, este es el objeto. Entonces, se estandarizó tres adillos aquí y trece minutos de longitud para que esta profundidad fuera metida en el algoritmo matemático. Y estos fueron los elementos que mandamos a diseñar. Certificado cuánto mide por fuera, cuánto mide por dentro, son elementos conocidos. Y con base en esos elementos conocidos, entonces se sometió posteriormente como especialista la cosa. Haciendo parte de la primera fase, se contrató un ingeniero experto en sistema y computación. Y durante cuatro meses, este experto, con los datos que suministramos, realizó el software que finalmente vamos a mostrarlo aquí ahorita. Y nos costó 2.800.000 pesos pagarle a este querido amigo ingeniero, la tiba que nos está por aquí ahorita para felicitarlo más. Este es un... tiene múltiples subprogramas, el MATLAB. Entonces, se han creado variables para venir esto, y esto es básicamente una forma, una fototomada. Se miren los pixeles. Un pixel es una unidad mínima con la cual uno puede ver, de punto de vista digital, no sé absolutamente nada de eso. Pero les contaré exactamente cómo pasó la cosa. Finalmente, se logró un patrón de referencia específico. Y es que un milímetro, cinco milímetros de una cuadrilla, daba 155 píxeles. Y entonces, esto se estimó, con la cuadrícula que ustedes vieron ahí. Y este es el ladillo, está la cuadrícula, una superior, otra inferior. Cada cuadrícula, esto permitió tener ese valor que ustedes están viendo ahí. Entonces, aquí empieza esa fase, segunda fase, que es la medición del objeto conocido. Ahí está el pólipo, está la distancia. Aquí se mide, eso lo da la máquina con base en el dato que le hemos dado. Y ese numerito que está ahí, se le mete a la máquina cuando lo pide y estima cuánto mide este objeto. Usamos otros elementos conocidos como una moneda. Se sometió al algoritmo y se vio cuánto mide la moneda físicamente y después con el modelo matemático. Este es un lunar de una asistente nuestra. Se tomó la biopsia lunar, una foto, perdón, al lunar. Se metió el dato que da en pixeles, datos en pixeles que arroja la máquina y lo convierte matemáticamente a este tamaño que tiene. Se tomaron unos pólipos, se sometieron al algoritmo y se pidió a unos expertos que lo miraran. Este fue uno de los pólipos que se midieron con el algoritmo. Y unos expertos se les mandaban la fotografía y ellos estimaban cuánto medía el pólipo y se mandaron cinco pólipos. Esta es la diferencia que hay. Si el pólipo está muy cerquita o muy lejos, el experto decía 7 milímetros, perdón, 12 milímetros y medía 7 realmente. En la parte derecha lo que da la máquina y en la parte de esta lo dicen los expertos al ojímetro. Este fue finalmente uno de los pólipos que se midió. Y aquí se ve cómo se le mete el dato que a pixeles que arroja la máquina y dice que este pólipo mide este valor. Conclusión de este trabajo nuestro. Se ha logrado una innovación. Es el primer método que hasta hemos revisado en la literatura que permite medir con exactitud un pólipo. Es muy sencillo de hacer. Con el software matemático MATLAB. Y este algoritmo tiene un margen de error del 10%. Y consideramos que este método matemático puede reemplazar la medición empírica de los pólipos al ojímetro. Que sobreestiman o subestiman el tamaño de los pólipos. En MATLAB es un programa matemático que tiene múltiples funciones. Y un ingeniero lo instala en cualquier computador. En este momento nuestro grupo está viendo los pólipos del estómago y los pólipos del duodeno o lesiones elevadas. Pero quiero decir que la exactitud del método nos ha sorprendido y a mí me aterra que en el mundo nadie se le ha ocurrido usar ese sistema matemático. La recomendación nuestra es que se implemente este método en la sala de endoscopia. En este momento estamos patentando la cosa para distribuirlo gratuitamente a todos ustedes. Gracias, muy amables. Muchas gracias doctor Otero.